Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por quedaros un ratito para disfrutar de Álvaro Longoria, director de la película. Os hago una brevísima introducción para quienes no sepáis quién es. Álvaro Longoria es productor y director y junto a sus socios fundó la productora de cine Morena Films hace ya 20 años, me decía. La verdad que ha hecho un sinfín de títulos con muchísimo éxito, pero simplemente destacar que es el ganador de Dos Goyas, recientemente por Campeones y por su primer documental, si no me confundo, Hijos de las Nubes. Y nada, sin más preámbulo, la verdad es que hay muchas cosas de las que hablar y antes de entrar más en lo político, que es lo que creo que más nos interesa, simplemente una pincelada de los orígenes, que creo que siempre es muy romántico conocer el principio de una historia. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por quedarse. Bueno, esta aventura con Greenpeace empezó hace como 4 o 5 años. Me llamaron Alberto Amán y Carlos Bardem, que son dos amigos míos, porque Greenpeace estaba lanzando para ellos una revolución, que era invitar a gente famosa. Hasta entonces Greenpeace siempre había vivido de, un poco se cuenta al principio de la película, de hacer acciones, o sea, ir plantarse en un sitio, colgarse de algún lado, tirarse en paracaídas. Y decidieron que tenían que evolucionar, porque las redes sociales estaban cambiando todo, y empezaron a invitar a gente famosa. Entonces invitaron para la campaña del Ártico, bueno, entonces invitaron a Alberto y a Carlos, y ellos me llamaron a mí como lo que llaman filmmaker, o sea, hacer de películas, y rodamos un cortometraje que se llamaba Esperanza, que estuvo nominado a un Goya, sobre la campaña del Ártico, en el barco Esperanza, por eso se llamaba Esperanza la película. En ese momento ya empezamos a darle vueltas a hacer una película un poco más grande, entonces empecé a aprender un poco sobre la Antártida, me fascinó la idea de que la Antártida fuese un continente protegido, digamos, de nadie, tierra de nadie, pero que todos los países se hubiesen puesto de acuerdo, y empezamos a investigar sobre eso, pero se quedó un poco ahí, porque no surgió el momento ni la oportunidad, hasta que decidieron volver, porque Greenpeace hacía 20 años que no volvía a la Antártida, entonces decidieron volver a la Antártida, entonces llamaron a Javier y a Carlos otra vez, y entonces ya la idea que habíamos tenido originalmente ya surgió la gran oportunidad de volver con Greenpeace a la Antártida y contar la historia desde dentro que habéis visto. Bueno, enmarcándonos un poquito más en lo que es la COP, que es un poco el motivo que nos trae aquí, me comentabas antes, que me gustaría que desarrollaras para quienes están aquí, esa sensación de paralelismo entre lo que ocurre en la película y lo que está ocurriendo en la COP, y yo me atrevería a decir un poco en el mundo, con respecto a la política ambiental. Sí, o sea, el viernes pasado estuvimos en la COP preproyectando la película, allí fue una cosa fantástica, porque yo nunca había estado, no sabía lo que era la COP, pero cuando llegué allí me di cuenta que era exactamente lo mismo que lo que habíamos rodado, esencialmente cómo funciona la COP, es el mismo sistema que el camelard, esencialmente hay toda una serie de gente que va haciendo alegaciones durante la primera semana científicas, y la segunda semana entran los políticos en acción y toman las decisiones que tienen que tomar. Y esencialmente estamos en mitad justo ahora mismo de la segunda semana, o sea, estaríamos en el momento en que levantan la banderita el que dice que no. Y yo creo que es muy interesante ver cómo funciona, a mí me parece fascinante, y por eso me enfoqué en la película hacia allá, intentar saber cómo funcionan estas cosas, porque al final desde fuera es muy fácil decir, ah, pero por qué no se hace nada, o qué desastre todo mal, pero luego cuando ves lo difícil que es desde dentro, te das cuenta que claro, todo esto es muy complejo, cambiar las cosas es muy difícil. Y lo que pasa muchas veces, que es lo que nos ha pasado en esta película, y que creo que de alguna manera corremos el grave riesgo de que pase también en la COP, es que a pesar de que la opinión pública quiere una cosa, y que está todo el mundo, yo creo, convencido de que no queremos seguir por esta vía autodestructiva, los intereses económicos y el statu quo es tan potente que es muy difícil de cambiar. Y muchas veces previene cosas que parecen lógicas, y sin embargo no se implementan, como por ejemplo, este año, o sea, hace unas semanas, el camelar volvió a rechazar el santuario marino, que es una cosa, porque todavía que los rechacen la primera vez, bueno, pues yo qué sé, somos primerizos, ¿no? Pero lo han vuelto a rechazar igual, les da igual, porque hay demasiados intereses en mar en juego, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasando en la COP ahora mismo, es muy interesante ver un poco esa atención mediática que va en una dirección, lo que está pasando de verdad, las negociaciones. Y vamos a hablar de eso también, un poco la atención mediática, ¿no? Hay dos cosas que quería comentar, un poco el uso del celebrity para comunicar estos mensajes y los medios de comunicación, ¿no? O sea, esto es una película, es un documental, es diferente, no es el mismo medio, pero está relacionado con la comunicación y la divulgación. Entonces, tener un poquito tu opinión sobre, bueno, pues cómo se está mediatizando. Claro, yo, una de las cosas que, cuando empezamos el documental, una de las cosas que a mí me parecía fascinante es por qué hace falta que venga alguien famoso a contarnos algo que deberíamos saber todos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos impide prestar atención a menos que te lo diga alguien, que en el fondo podría ser cualquiera de nosotros, porque Javier, cuando fuimos a esto, sabía lo mismo que probablemente igual menos que la mayoría de los que están aquí, pero ustedes, vamos. Y sin embargo, esa fascinación que siempre me ha parecido interesante de por qué el que lo diga a un famoso como que pesa más, ¿no? O sea, si lo decimos todos los demás no pesa tanto, ¿no? Y era una de las reflexiones que yo quería hacer en la película, ¿no? Y de hecho, sí se trata de eso un poco y se habla de eso, ¿no? ¿Por qué tiene que venir un famoso cuando hay gente que lleva 40 años dedicada a contarnos el terrible... Greenpeace lleva más de 40 años diciéndonos esto va a pasar y nadie, mucha gente, hemos hecho caso. Pero al final los políticos, quizás no se ha hecho la suficiente fuerza, ¿no? Pero eso era para mí muy interesante. Y luego también en el proceso del documental lo que me parecía fascinante es también la campaña mediática. O sea, yo me parece fascinante, o sea, esta campaña que habéis visto ha tenido 20 millones de personas, o sea, ha habido 20 millones de personas que de alguna manera u otra han sido expuestas a los mensajes que lanzamos durante la campaña, ¿no? 20 millones, que es una locura. Y solo tres han llegado a firmar, que también me parece interesante, ¿no? Sí. Que sigue siendo muchísima gente, pero ha habido 17 que lo han visto y han dicho, ¡buah! No me interesa, ¿no? Pero eso me parecía muy interesante contar un poco la intrahistoria, o sea, qué es lo que hay detrás de lo que vemos cuando leemos el periódico, porque muchas veces dices, no, de la COP, no sé qué, no. Detrás de eso hay un trabajo increíble, una cantidad de intereses a favor, en contra, políticos sometidos a unas presiones brutales por parte de unos medios que, claro, ganan dinero. O sea, el otro día hablábamos de la campaña mediática que una de las grandes fabricantes de bolsas de plástico que se gastó mil millones de dólares en hacer, en desviar la atención sobre el tema de las bolsas de plástico para que se tardase mucho tiempo en prohibir las bolsas de plástico. Las bolsas de plástico, obviamente, no deberían de existir, ya todos sabemos que es una ridiculez. La medida de uso son 20 segundos, me parece, 6 minutos, y duran 10.000 años, ¿no? Pero, sin embargo, ha habido un despiste mediático que ha permitido que todavía hoy pagas 5 céntimos y te llevas una bolsa de plástico. Vamos a ver en qué punto estamos en que, de verdad, que no debería haber bolsas de plástico, que no es una cuestión de que pagues 5 céntimos. Podemos vivir sin bolsas de plástico. Pero los medios de comunicación tienden a perderse mucho en el titular, ¿no? Y lo estamos viendo mucho con la COP, ¿no? Que lo hablábamos antes, ¿no? El tema de... Sí, con Greta y con todo lo que está pasando, que se quedan en lo superficial, ¿no? En lo primero y... Sí, que parece que la discusión, que, claro, la discusión sobre el cambio climático y lo que está pasando en esta cumbre, que es clave para el futuro, nuestro futuro, el de todos, parece que la discusión es si Greta va al colegio o no. O sea, francamente, de verdad, ¿a quién le importa? Es que se reduce. Y es que es alucinante, pero es que eso es lo que la gente está hablando. No si hay que bajar el 55, el 65, o si hay para el 2030 o el 2018, no. Esta niña, ¿cómo no va al colegio? Sí, sí, definitivamente. Es alucinante, pero eso no pasa porque sí. O sea, yo estoy convencido de que hay muchos intereses en desviar la atención, porque no me cabe ninguna duda de que estas discusiones y estos desvíos de la atención están premeditados. Estoy convencido de ello. Sí, la verdad es que coincido, creo también, como comunicadora y demás. La verdad es que te quería preguntar, esta campaña a día de hoy, porque acabas de mencionar que se ha intentado volver a votar hace poco, no sé si se va a seguir intentando, o se va a transformar en el 30% que proponen, el 30% de áreas marinas que muestran a un momento dado. O sea, Greenpeace, no sé si hay alguien de Greenpeace aquí, que seguro que sabe mucho más de esto. Pues sabéis mucho más que yo, pero si quieres me aclaras si me equivoco o si quieres lo cuento así. Simplemente soy social y voluntaria, pero vamos a ver. Que no es poco. Bueno, lo que pasó aquí es que el esfuerzo dedicado por parte de Greenpeace y por parte de muchísima gente y un apoyo popular de tres millones de personas que firmaron, acabó en nada, como habéis visto. Y entonces eso hizo reflexionar sobre cómo conseguir, o sea, si tú al final vuelves a enfrentarte a ese mismo panel de 25 países, lo más probable es que te vuelva a pasar lo mismo. ¿Qué es lo que ha pasado este año? Entonces Greenpeace lo que hizo, muy inteligentemente en mi opinión, es cambiar la estrategia y lanzarse a por algo muchísimo más ambicioso, que es lo que habéis visto al final, que es crear una red de santuarios marinos que ocupe el 30% del alta mar en el mundo, que es algo que parece muy ambicioso, pero claro, parecía muy ambicioso hace dos años cuando empezamos a hacer la película, decíamos, pero qué locura, hoy en día es el 2% del alta mar que está protegido. Y pasar del 2 al 30, pues hace dos años parecía una locura, hoy en día parece como ya casi poco, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces lo que pasa es que también en las Naciones Unidas eso no necesita unanimidad. Entonces, claro, Greenpeace ha enfocado sus energías hacia eso. Porque sí que Greenpeace tiene una cosa muy curiosa que es que, y aparte que funciona muy bien, y es que ellos se centran muchísimo tiempo en un tema, pero no es una carrera, digamos, mediática a muy largo plazo, sino que ellos lo que necesitan es siempre mantener, estar en el candelero, ¿no? O sea, es muy importante hoy en día para Greenpeace estar siempre con temas, o sea, un poco en las noticias. Porque si no, te conviertes en una especie de protestón crónico que no es lo que busca Greenpeace y creo que no funciona, ¿no? Y bueno, eso es muy interesante cómo se ha ido cambiando y ahora, pues posiblemente se cambiará hacia otra cosa. Ahora sí se está hablando de que el 30% no solo se aplica al mar, sino también a la tierra. Es decir, que haya una red de santuarios terrestres donde los animales puedan estar de alguna manera protegidos y puedan desarrollarse. Porque al final lo que es curiosísimo es que el mar, el alta mar, cuando generas un santuario, que hay un santuario ya en la Antártida pequeñito que se llama el Mar de Ross, que es justo al otro lado donde estábamos nosotros, la regeneración de la vida es impresionante. En Baja California hay otra impresión. O sea, en cuanto lo proteges un poco, aquí se dispara, ¿no? Y eso es, yo creo que es algo que tenemos que... No se da mucha esperanza, por favor. Sí, claro, hay que ser optimista. Sí, sí, que hay que ver eso. Y, bueno, siguiendo un poquito de manera más amplia, ya que estás bastante cercano a la COP, y siguiendo de cerca un poquito tu visión de futuro, si es optimista, si es... Bueno, me gustaría a lo mejor también que enfoques las dos cosas. Desde el punto de vista, creo que hay un movimiento civil, por llamarlo de una manera, y lo político. Que yo estoy viendo mucha dicotomía, quería saber qué te parecía y un poco cómo los ves a los dos evolucionar, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que la presión civil es obvia, ¿no? Yo creo que hoy en día ya los negacionistas son un residuo que, obviamente, todo el mundo tiene derecho a tener su opinión y que todos merecen un respeto, pero creo que la evidencia es tan brutal, ¿no? Que ya perder el tiempo de intentar convencer a ese pequeño porcentaje de negacionistas no tiene sentido. Yo creo que ya hemos pasado eso, y de hecho en la película, si os habéis fijado, no intentamos denunciar los estragos que está haciendo eso, ya hemos pasado esa fase, ¿no? Estamos ya en dónde está la solución, qué es lo que se puede hacer para cambiar las cosas, ¿no? Yo siempre pienso, como Winston Churchill, que le preguntaron una vez que si era optimista, y dijo, sí, me pareció la mejor opción, ¿no? Yo también pienso como él. No tiene sentido no serlo, ¿no? Sí, 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 desde luego, como lo dicen ellos en el barco también. Creo que es importante que seamos optimistas, pero con información. O sea, el activismo del like es muy peligroso, y eso ha pasado de alguna manera, yo creo que también en nuestra propia campaña, ¿no? 20 millones de personas que han visto la noticia, le han dado el like, solo por darle al like en una red social no significa que hayas cumplido tu misión, ¿no? Sí. Y eso es algo que está pasando. También el otro factor que está pasando mucho es el greenwashing, que no sé si sabéis lo que es, pero esencialmente son empresas que evolucionan mucho, que patrocinando la COP, por ejemplo, que es una cosa que llama la atención. Llegas ahí, Endesa, Iberdrola, no sé qué, y dices, bueno, a ver, qué locura, ¿no? O sea, que yo no tengo nada en contra de Endesa, pero Endesa poluciona muchísimo. Sí, sí, sí. Porque patrocine la COP no significa que haya dejado de polucionar. Yo creo que la inversión, y nadie está culpabilizando a las empresas de un modelo económico que lleva 200 años y no lo puedes cambiar de la noche a la mañana, tú no puedes pedir a Endesa a decir mañana se acabó, no puedes polucionar más, cierra, ¿no? Pues eso no es realista, pero sí que creo que la fuerza del consumidor sí que puede hacer que las empresas, como ya está pasando, se redirijan. Y Endesa, como Iberdrola, como otras muchas, están ya dándose cuenta de que en breve sus consumidores van a decir, oye, ¿esta electricidad de dónde viene? Porque a lo mejor no la quiero. O sea, si es de carbón, porque no la quiero, ¿no? Y a lo mejor hay otro que dice, oye, perdona, mi electricidad es toda renovable. Y yo, ah, pues a lo mejor me sale un poco más caro, pero prefiero la electricidad renovable, ¿no? O sea, y eso pasa con todo, ¿no? O sea, tú vas a comprar al supermercado una Coca-Cola y es que no te queda otra para que comprarla en botella de plástico, pero el primero que ponga la botella de cristal de nuevo, igual, es el que se lleva el gato al agua, ¿no? Y yo creo que ahí está. Sí, y para nosotros la información es poder, ¿no? Seguir informándose y educándose. Y algo que nos atañen los dos, que me gusta mucho, es el poder de las imágenes, ¿no? Para transmitir un mensaje. Bueno, está claro que, bueno, como cineasta creo que lo tienes más que claro, pero hasta dónde, obviamente no es suficiente, me atrevo a decir, usándolo yo también, pero ¿cómo crees, o sea, cómo usarlo aún mejor? ¿Cómo hacer aún mejor uso de las imágenes? A ver, yo antes de dedicarme al cine trabajaba en algo opuesto totalmente, era trabajar en un banco, ¿no? Entonces yo, bueno, cuando entré en esto de cine me parecía muy divertido y todo fascinante y claro, cuando trabajaba en banco nadie le interesaba nada y de repente cuando trabajas en cine es todo muy interesante lo que haces, ¿no? Y me di cuenta rápidamente de que el poder del cine también tiene que ser una responsabilidad. Es decir, nosotros como cineastas tenemos el poder de transmitir una imagen, un mensaje que llegue a todo el mundo, pero eso es una responsabilidad también. Creo que muchas veces no se es consciente o no somos conscientes los cineastas de que no estamos utilizando bien esa responsabilidad. O sea, creo que hay hoy en día una falta de responsabilidad en los mensajes que se producen cuando se está exaltando la violencia y hablando de cosas que no necesariamente tienen ninguna conciencia de que deberían de estar pensando, aunque sea un poquito, en que el mundo hay que hacerlo mejor, no peor. Y no basta de nada darle el altar a un asesino en serie, porque francamente no hay nada positivo en eso. Puede ser entretenido, pero los cineastas también tenemos que tener una autocensura de alguna manera, un poco de responsabilidad, ¿no? Entonces nosotros en Morena, en los 20 años que llevamos, hemos hecho, yo que sé, casi 100 películas, ¿no? Siempre intentamos hacer películas que tengan, al menos que te hagan reflexionar. O sea, no queremos ser un coñazo. O sea, esta película no intenta ser un tostón educativo sobre el cambio climático, sino es un relato que pretende ser divertido sobre lo que está pasando. El cine es entretenimiento, tiene un componente siempre... Y que te hace reflexionar. Y creo que el cine tiene que cumplir ese papel. Es muy importante y creo que se hace poco.